La barba se ha vuelto un gran atractivo en los hombres durante los últimos años Y este es un tesoro al que no todos pueden acceder Y en este video te explico por qué Hola tal, yo soy JM Montaño Y como están muchachón, el día de hoy yo encantado de poder estar otro video más contigo Y principalmente en este tipo de videos que a ustedes les crea mucha curiosidad Del saber más cuestiones de la barba O en esta ocasión, como lo dice el título de aquí abajo ¿Por qué no te crees de la barba? Así que acompáñame durante todo este video hasta el final Para que sepas por qué quizás actualmente tú no tienes barba Tener barba es lo que todo hombre en su adolescencia busca tener Si me hubieran visto a mí lo desesperado que estaba Y todo lo que hice e intenté Hasta poder lograr tener mi primer bello facial La emoción que sentí y lo mucho que cuidé Ese bello bebé que me estaba saliendo No quería ni afeitarlo Pero después de que comencé a ver que crecía más Y después de que vi que parecía que había derramado leche con chocolate Sobre mi rostro Decidí afeitarlo y darle fin a esos bellos bebés que me estaban saliendo Pero si tú te preguntas por qué aún no tienes barba Después de haberlo intentado todo, incluso con minoxidil Las respuestas son demasiado sencillas Un factor muy, muy importante como te lo he dicho en otros videos Es la genética Si en tu familia no hay nadie con barba Estamos hablando de algo casi imposible La edad Esto también es un factor muy importante Y que también lo determina la genética Ya que la edad en la que comenzarás a tener barba Está determinada principalmente por factores genéticos Quizás algunos de tus amigos a los 18 años ya tienen o tuvieron una barba completamente formada Y tú quizás ahora con 20 años apenas tienes medio tres pelos y medio se nota Y te sientes frustrado, desesperado, hasta incluso enojado De ver que tus otros amigos ya tienen una barba completa de leñador Y tú aún sigues con tu cara de bebé Créeme Te entiendo perfectamente porque cuando yo tenía 14 años Tenía un compañero que ya llevaba la barba completamente formada Y yo a los 14 años no tenía ni un solo vello facial Ni siquiera el bigotito chocamilero La barba comienza normalmente a desarrollarse entre los 16 y los 22 años Estas son las edades promedio Lo que a la mayoría de las personas les ha sucedido Quizás tu barba comience a desarrollarse o a crecerte antes de los 16 Quizás entre los 12, los 14 años O incluso podría crecerte después de los 22 años Hay personas que incluso a los 27 años se les terminó de formar la barba por completo Así que si tienes entre 20 y 25 años y aún no tienes barba No pierdas las esperanzas de que en unos cuantos años más comience a desarrollarse en ti Y esta es una pregunta que me hacen muchísimo con respecto a la edad y la barba Es tengo 14 años y aún no me crece la barba Eso quiere decir que no tendré barba Niño hace 2 años que dejaste el pañal Y ya quieres tener una barba de leñador Da la oportunidad a tu genética de expresarse en ti Y aprovecha estos años que no tendrás que afeitarte cada 2 días Así que si tienes entre 14 y 18 años no te desesperes Te deja esa ansiedad para cuando tengas 30 años y aún no tengas barba Un desbalance hormonal también es un factor que podría impedir el crecimiento de tu barba Si ya tienes 25 años o más y aún no tienes señales de que te crecerá barba Acude con un endocrinólogo para que te hagan estudios hormonales Y así puedan determinar cuáles son los factores que están impidiendo el crecimiento de tu barba Y pues bueno muchachón eso ha sido todo por el video del día de hoy Espero te haya gustado, te haya servido y haya quedado explicado un poco mejor el factor de la barba Que es algo que me hacen muchas preguntas en mi Instagram Que si no me sigues voy a seguirme en este momento porque ahí siempre en mi Instagram Estamos en contacto y ahí me puedes enviar todas tus preguntas Y muchos de ustedes me mandan Tengo 12 años, tengo 14 años y no me crece la barba No voy a tener barba O incluso algunas personas de 27, 28 años me mandan mensajes de No tengo barba, ¿qué hago? Aquí están los factores importantes en este video como te lo expliqué Cada uno de ellos son muy importantes Prestar la atención y no desesperarse Salvo que ya tengas 30 años Entonces si está un poco complicado que llegues a tener barba Pero muchas personas me han dicho Ya intenté todo, no tengo barba También un factor muy importante a considerar Es que quizás no estamos estimulando muy bien o correctamente la zona De la forma en que lo necesitamos hacer Y créeme que ese fue uno de los factores que yo tuve problemas en mi adolescencia Ya que en mi familia si existen las personas con barba Y yo ya tenía 16, 17, 18 años Y como muchos de ustedes ya me estaba desesperando de no ver señales de mi barba A los 18 años yo no tenía barba Y me estaba empezando a desesperar Y algo que también me pasaba era que me empezó a crecer vellos en algunas zonas Pero en otras zonas me hacía falta, tenía una barba incompleta Incluso mi vello no crecía ni siquiera grueso Y solamente parecían pelos pegados así de manera loca en mi cara E investigando y con algunas recetas que mi familia fue que me dio Logré estimular la zona de la barba Y fue como yo fui obteniendo una mejor barba con el avance del tiempo Yo ya les he hecho videos aquí en mi canal de cuáles fueron los remedios que yo utilicé Uno de los primeros que yo utilicé fue el del tomate También he utilizado el de la canela con limón Y muchos otros remedios más que existen y que yo he utilizado Se los dejo todos los links acá abajo en la descripción Y también acá arriba en las tarjetitas Para que ustedes vayan y los vean Y si tienen este problema puedan ir estimulando su barba Para que les crezca mucho mucho más Y eso es muchachón que si te gustó este video dale like No olvides de compartirlo en todas tus redes sociales Para que así más adolescentes o más personas, más hombres sepan Porque en la actualidad aún no les crece barba Recuerda suscribirte y activar esa campanita de notificaciones Para que seas parte del ejército de muchachones de Hueso Colorado Y para obtener ese título ya sabes solamente hay que deslizar la notificación Y ser uno de los primeros en venir a verla, comentarla Y ahora sí que si quieres tener el paquete completo Y ser parte del ejército de muchachones Solamente sígueme en mi Instagram en este momento Y dale like a todas mis fotografías Y así estamos en mayor contacto tú y yo A través de mis fotografías donde me puedes comentar o preguntar alguna cosa Yo te la estaré respondiendo en ese momento en mi fotografía Así que ve y sígueme en este momento a mi Instagram Recuerda que yo soy JM Montaño Y nos vemos mañana con un nuevo video Good luck